Claro que sí, es un elencaso que vamos a estar viendo en este nuevo proyecto, pero cuéntame de Cayetana como tal. Cayetana es una mujer de luz, una mujer enamorada de la vida, una mujer que siempre ve el lado positivo, que ha vivido cosas muy feas, pero que ha salido adelante sin importar nada. Es una mujer que protege mucho a los suyos, porque eso fue también lo que recibió del conde. Él la encuentra por las calles de España y la ayuda a ser quien es. Y existe como una hermandad, porque somos como un grupo que él protege y que nosotros lo protegemos a él. Somos como los fantásticos, como los fantásticos. Literal, se cuidan, se protegen, velan uno por el otro. Pero es una mujer que está enamorada de la vida, no es una mujer mala, es una mujer muy buena, una mujer muy justa, que ayuda a muchas mujeres dentro de la historia. Mujeres que sufren maltrato, abandono. Y ella en esa época se enfrenta a eso y no le importan los maridos y no le importan los demás, sino que ayuda a esas mujeres a salir adelante y que se den cuenta que ellas valen por lo que son, como mujer y como persona, y no por tener un marido con nombre al lado y dinero. Tiene que decir que tú eres un personaje que se trata en esa época, pero ¿cómo este personaje es ejemplo para las mujeres del 2024? Yo creo que todas las épocas han sido de demostrar a nosotras que podemos hacer las cosas. Creo que estamos en un momento bien importante de la vida como mujeres. Creo que no podemos pasar esa línea, porque siento que a veces muchas también pasan esa línea para abusar. Y creo que es bonito darnos a mostrar cómo somos. Es bonito que nos demos a respetar, pero también que tengamos un lugar importante y no abusemos de esto, sino que seamos justas. Claro que sí. Entonces, te hemos visto en personajes de mala, te hemos visto en personajes de traviesa, en personajes de buena. ¿Qué te gusta más hacer? Todo. Todo lo que me rete, lo que llegue a mi vida es como un regalo que Dios me da y me dice ahora vamos a ver qué vas a hacer con esto. Cada vez que hago un personaje le pido a Dios que me permita enviar un mensaje correcto a las personas, que llegue a sus corazones y sobre todo si están pasando por alguna situación, que me permita llegar desde el amor para que le alegre los corazones o los haga reír, porque por algo tenemos el don del arte. Entonces, el conectar con el público creo que es bien, bien, bien importante. Total, antes de irnos, era una mujer preciosa por fuera, pero preciosa también por dentro. ¿Cómo crees que puede ser ejemplo para las siguientes generaciones que vienen por ahí y quieren ser como Marjorie de Sousa? Mira, yo creo que desde el amor propio, desde demostrar que somos mujeres que si nos amamos podemos conseguir lo que queramos en la vida, ser nosotros siempre ante todo y eso, que nunca dejen, yo no voy a decir luchar, porque siento que es como muy karmática esa palabra, yo voy a decir que nunca dejen de esforzarse por sus sueños, porque a veces desistimos pensando que hay un camino es muy largo, no se va a lograr, qué fastidio. Sí, total. No, entonces que sigamos adelante, que a veces suena como imposible, pero las cosas sí se logran, no importa qué sexo tengas, hay que darle con ganas y hay que seguirse, no importa la edad, no importa, todos los sueños se cumplen a la edad que te toque a ti, los tiempos de Dios son perfectos. Súper inspirador, muchas gracias Marjorie, mucho éxito en este proyecto. Te bendiga. Amén. Gracias.